¡Hola, hola! Bienvenidos todos nuestros vecinos, amigos suiz. Mi nombre es Alejandra Ortega y el día de hoy les enseñaré a hacer un espejo en forma de sol. Es una idea muy elegante, sencilla y fácil de hacer. Ideal para decorar tu hogar. Acompáñanos y quédate en casa en esta clase de la estación creativa con vecinos y amigos virtual. Recuerda que en la descripción del video están todas nuestras redes sociales y también los materiales que necesitarás para esta clase. Así que manos a la obra. Los materiales que necesitaremos serán cartón grueso, un espejo de 7 centímetros de radio y 14 de diámetro. Este lo conseguimos en una vidrería, es súper económico, está entre un costo de 5.000 a 7.000 pesos. Pintura en aerosol dorada, tijeras, silicón caliente, palos de pincho de 25 centímetros y un trozo de cuerda o alambre pequeño. Nuestro primer paso será trazar la circunferencia del vidrio en el cartón. Ya cuando la tengamos calcada, mediremos 2 centímetros y trazaremos una circunferencia igual. Recortaremos y nos quedará algo como esto. Para hacer la forma del sol, lo que vamos a hacer será utilizar los palos de pincho. Aquí tengo unos cortados de 15 centímetros y estos de 25 centímetros. Lo que hice fue medir y cortar desde la parte de atrás donde está recto. La idea del sol es que se vean las puntas ya que van a asemejarse a los rayos. Medimos y cortamos. En el video que se encuentra en la lista de reproducción de la estación creativa de decoraciones geométricas encontrarás algunos trucos para cortar los palos de pincho. Nuestro siguiente paso será abrirle un orificio pequeño en la parte de arriba del círculo de cartón. Entonces lo haremos de esta manera con una punta de un lápiz y traspasaremos el hilo a través del cartón. Vamos a pegar los palos de pincho con silicón caliente. Entonces comenzamos. En el borde del círculo marcado. Así vamos. Uno grande y pegamos uno pequeño. Vamos intercalando. Ya tenemos nuestros palos de pincho pegados correctamente. Si pueden observar tiene una forma de sol. Nuestro siguiente paso será con el aerosol a una distancia de aproximadamente 30 centímetros y con una base de papel para que no se manche el piso o en donde estén trabajando. Vamos a empezar a pintar. Agitamos. Agitamos. Y seguimos. Agitamos. 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 será con la silicona pegar el espejo, pegamos la silicona alrededor del círculo que nos queda y pegamos el espejo. De esta manera tenemos nuestra decoración. Practica la manualidad, tómale una foto y etiqueta en nuestras redes sociales, arroba luizacalvowiz con los hashtag quédateencasa, hashtag vecinosyamigosvirtual y hashtag estacioncreativa. Recuerda que este tipo de actividades son ideales para desarrollar nuestra creatividad y divertirnos al mismo tiempo. Te esperamos el próximo domingo con más estrenos. Si es de tu agrado comparte el video, dale like y déjanos saber en la cajita de los comentarios que quisieras encontrar en nuestro canal y en nuestras clases. Sigue disfrutando de todas las actividades que trae para ti vecinos y amigos virtual. Gracias por ver el video.